¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos a la nueva serie del canal con la que muy probablemente vamos a despedir FIFA 19, ya se acerca el FIFA 20 y quería ese último suspiro a ver qué tal nos va, tengo mucha ilusión, siempre que inicio un nuevo carrera tengo mucha ilusión y es como lo estamos viendo en pantalla, como lo vemos en el título, el Real Betis ¿Vamos a meter a la Ines? Probablemente, pero bueno, de momento vamos a crear aquí al señor Rubí planeé poner el nombre entero pero es mejor conocido como Rubí, así que le puse SR también podría haber puesto Mister o algo así, pero puse SR Rubí y listo, seleccionamos esto de siempre y como digo, bastante ilusionado, agradecería su likecito desde ahorita porque luego se les olvida darle esto suele pasar muchísimo, si lo dices al inicio hay muchos más likes que si lo dices al final así que desde ahorita lo agradecería bastante y si lo pueden compartir por ahí, pues qué mejor para los que sean nuevos en el canal, juego en la máxima dificultad y además unos sliders añadidos que los voy a mostrar un poquito más adelante y también vamos a ver pues la competencia europea porque recordar que el Betis estaba en la Europa League y compartimos grupo con Olympiacos, Feyenoord y Milan por lo que no es para nada, para nada sencillo, aún así vamos a intentar armar un muy buen equipo pese a no tener tanto dinero, ella se tiene una base, una enorme base prácticamente de jugadores que seguramente le podremos sacar el mayor rendimiento posible otra de las cosas que sí quiero mencionar es que no voy a llenar el equipo de mexicanos, ¿sale? o sea, sé que la mayor cantidad de gente que me sigue o el mayor porcentaje de gente que sigue el canal es de México, pero quiero hacerlo más a mi estilo, a lo que venimos viendo desde siempre si uno o dos mexicanos a lo mejor está bien, pero en este equipo ya hay dos mexicanos de hecho ya está Diego Lainez, un joven joyita y está un experimentado como Andrés Guardado entonces, si cabe la posibilidad de un mexicano que busco un MSO que pueda jugar de MSO que pueda jugar por bandas y Rodolfo Pizarro está disponible, hombre, pues sí, lo traemos si es la mejor opción no hay ningún problema, no es que no quiera ficharlos es que creo que hay mejores opciones normalmente, pero como digo, si encaja bien en lo que se busca en un fichaje no tengo problemas en traer otro más, pero sí agradecería que las recomendaciones que me vayan a estar dando no sean puramente exclusivamente mexicanos, ¿sale? lo quería dejar muy en claro desde el episodio 1 en los primeros minutos del video vemos dos mensajitos estos de siempre, en el éxito continental me piden ganar la UEFA Europa League la verdad es que pensé que me iban a pedir, no sé, llegar a cuartos, a semis como mucho pero no, me piden ganarla, así que vamos a intentar ganarla de hecho, creo que prefiero ganar la Europa League que ganar la Liga así que meternos a Champions y ganar la Europa League creo que sería lo adecuado y también es lo que me pide la propia directiva así vamos a jugar viendo un poquito a Rubí o investigando algunas cositas vi que jugaba en 4-3-3 así que vamos a jugar así con López, Francis, Bartra, Sidney, Firpo, Carvalho, Loselso, Canales, Dieguito Lainez por, bueno, Dieguito Lainez vamos a ver si sí o si no lo vamos a ir llevando de momento para el primer partido al menos va a ser titular Cristian Tello por la izquierda y también Joaquín de delantero que al no ser tan rápido pues no lo quiero poner tanto por banda lo quiero tener ahí más de delantero y si juega por banda pues también podría ser una buena opción poner a Dieguito Lainez de revulsivo y traer a un delantero que va a ser el que vamos a fichar sí o sí pero espérenme un poquito más adelante porque voy a dejar varias opciones de los delanteros que yo creo y si gustan agregar algunos pues mejor o si gustan decir no, de los que tienes este es el bueno este estaría súper bien este ha sonado en la realidad la gente del Betis que esté viendo esto discúlpeme si de repente no digo algún nombre bien si de repente no conozco mucho o algo así acerca del equipo de verdad una disculpa pero bueno intentaré hacerlo lo mejor posible tanto para béticos como mexicanos que ven o como gente extra que ve la carrera o la carrera se sienta cómoda o le guste de momento pues vamos a entrenar a estos jugadores a Francis en la defensa Firpo en la defensa que son bastante ofensivos así que vamos a tener mucha proyección ofensiva con este equipo Dieguito Lainez Loselzo que también pues vamos a entrenarle un poquito más y Emerson que también es un jugador muy interesante y que creo que le voy a estar dando más oportunidad que a Barragán incluso Los dos que vamos a vender van a ser los dos delanteros al menos de momento porque también sé que está lo del tema de Nabil Fekir pero ahorita lo voy a comentar de momento estos son los dos jugadores que vamos a vender creo que estarán de acuerdo toda la afición del Betis sobre todo en Loren que creo que nadie quiere a Loren en el Betis porque falla mucho es joven no es tan malo pero no sé como que de cara a puerta no mete una diciendo delantero eso baja muchísimos puntos Los sliders que comentaba al inicio fueron justamente estos que estamos viendo La dificultad Ultimate se me queda ya muy corta ojalá en el siguiente FIFA la dificultad Ultimate sea la misma que en Squad Battles porque esa de Squad Battles sí que estaba más parejo sí ganaba la mayoría de partidos pero sí que estaba mucho más difícil y aquí es súper fácil así que pues hago los sliders que estábamos viendo ahí en pantalla por si gustan probarlos la cámara y esto que siempre me suelen preguntar a alguien con cuál juego la transmisión te ve altura de cámara 3 y el zoom en este modo que voy a usar en 20 aunque siempre lo suelo dejar entre 17 y 20 más o menos 17 como mínimo ahora sí vamos a enfrentar al Olympique de Lyon aquí vemos la alineación que vamos a sacar es la misma que mostraba hace un momentito y quiero mencionar algo seguramente abajo en la descripción va a estar una encuesta suena mucho Nabil Fekir suena mucho Nabil Fekir en la realidad pero aquí en este modo carrera no nos lo podemos permitir a menos que vendamos a Paul López que ya se fue en la realidad a la Roma venderlo aquí por muchos millones y vender a Giovanni Lo Celso que es lo que se rumora que va a ser el Betis se va a Lo Celso trae a a Nabil Fekir y probablemente a Borja Iglesias entonces seguramente habrá una encuesta abajo de si vendo estos dos jugadores viene Fekir ¿qué harían? ¿los venderían? ¿no los venderían? ¿venderían solo a Paul López? nos olvidamos de Fekir y traemos mejor a otro portero y con ese dinero pues intentamos a lo mejor fichar otro extremo y regresar a GC al París o algo por el estilo siempre tengan en cuenta todas las posibilidades pero seguramente habrá una encuesta de qué hacemos vendemos a Paul López y a y a Lo Celso para poder financiar porque es muy caro me va a costar como 50 millones el fichaje de Fekir mientras vemos este jugadón va a costar demasiado caro tendría que ser una inversión muy importante tiene valor de 40 millones en Sofifa y Lo Celso tiene de 30 o algo así y Paul López tiene de 20 entonces tenemos que vender los dos para poder financiarlo vemos este jugadón de Tello todavía no entiendo cómo lo hice por cierto porque yo adelanté el balón pero nada más o sea literalmente solo iba pulsando o más bien moviendo el stick izquierdo y adelantó el balón así de repente no me no me fijé bien si hizo túnel o no si hizo un cañito pero fue una jugada tremendísima por parte de Cristian ante ello aquí vemos la repetición sí al parecer sí fue un caño bastante lindo y luego el capitán el queridísimo Joaquín uno de los jugadores más carismáticos creo yo de todo el mundo no solo del fútbol español ni mucho menos del Betis sino totalmente mundial como decía pues ahí va a estar la encuesta para para que participen para ver qué hacemos también hay que esperar si se oficializa también estaría bueno esperar si se oficializa ya Fekir pues a lo mejor si ver la posibilidad o si no sé si si los Celso al final si se va o cositas así también yo creo que sería lo adecuado pero ustedes pueden votar veíamos un centro bastante bueno lo remataba León y en el córner vuelve a rematar León por lo que el balón se iba para el fondo de las redes 2 por 0 le estábamos pegando a Olo en el pick de León estamos jugando muy bien la verdad es que me está gustando mucho el equipo estos dos partiditos este y el que van a ver a continuación me gusta mucho me gusta mucho ese medio campo con los Celso y con canales es muy muy atractivo y aparte si bien tengo dos laterales muy ofensivos tengo a un a un MSD o a un contención ahí fijo clavado que la instrucción está que no se mueva que no suba como lo es William Carvalho que es una torre que es un muro y junto a los dos centrales como Sidney o como Bartra pues está bien también le vamos a dar mucha oportunidad a Mandy que es un centralazo en la realidad así que no se me desesperen vamos a ir probando jugadores a ver cuál me convence más cuál menos y todas esas cositas otra jugada más le quedaba el rebote aguardado y al final pues así se iba a terminar el partido no iba a haber tiempo para tanto más de hecho para nada más nos llevamos la victoria con relativa sencillez porque no batallamos mucho entraron las ocasiones que tenían que entrar quizá uno o dos goles incluso hubiese sido un poco más justo pero me voy con un 2-0 bastante contento con un Los Celso que fue el jugador del partido con un GC con un León que entra y anota y eso me viene bien al momento de intentar venderlo y ahora vamos con el siguiente partido que es contra el Mónaco estamos enfrentando clubes de Francia que por eso elegí de hecho esta copa esta copa de pretemporada para enfrentarme con clubes que no solemos ver mucho aquí en el canal porque la liga francesa es medio extraño hacer un modo carrera en la liga francesa y no se ven estos equipos no hay tanto apoyo no hay tantas visitas por lo que pues los enfrentamos mínimamente en torneos de pretemporada y pues le damos un poquito más de variedad en este sitio vamos a rotar al menos algún jugador porque si mal no recuerdo ahí está justamente Diego Dolainez va a la banca quiero probar a Canales por la parte de la derecha y nada más creo que es el único cambio que hice pude haber puesto ahora que lo pienso al otro central a Mandy también está el otro central se me va el nombre pero también tiene muy buena media entonces si nos faltara dinero a lo mejor hasta por ahí podemos venderlo e intentar hacer otro fichaje pero en realidad se tiene un equipazo el Betis tiene un equipazo que yo creo que no sé 10 años 5 años atrás hubiese sido muy complicado es que vean esto vean esta tajada de Pau López es increíble la tajada que hace Pau López aquí es tremendísima el centro era perfecto el remate también y a puro reflejo a puro reflejo el paradón del portero o nuevo portero de la Roma que es impresionante o sea con esto me dan ganas de seguirlo probando pero seguramente lo terminamos vendiendo y no creo que vayamos por el portero que trajeron en la realidad seguramente daremos un pasito más adelante por así decirlo y traernos uno bastante mejor Giovanni Loschels tras un pase de Canales se juntan los dos con más calidad técnica muy probablemente del equipo uno jugando por derecha que yo pensaba que Canales era un jugador lento en el juego y no la verdad es que tiene 80 y algo de ritmo al menos en esta actualización lo pandé por la banda derecha y me gustó muchísimo me gustó mucho el funcionamiento del equipo con esta alineación con este 11 también con Diego Lainez me gustó mucho cuando entra guardado también me gusta mucho es un equipazo Betis tiene un equipazo en el FIFA y creo que bastante infravalorado porque creo que no se habla mucho de los jugadores que tiene este equipo pero es tremendísimo muy buen gol por parte de Giovanni Loschels que lo suyo no es el remate de cabeza pero aún así lo concretaba de mejor manera imposible fuera del alcance del arquero jugada muy linda aquí pude haber dado el pase pero lo espero un poquito al final se lo doy a Sergio Canales y el ex Real Madrid no iba a perdonar gol por parte de Sergio Canales muy buen gol insisto los mediocampistas que tiene este Betis y si encima mandamos o sea ponemos a guardado y mandamos a Canales a la derecha es muy exquisito de jugar todos creo yo que tienen un muy buen pase rara vez se equivoqué un pase en estos partidos o al menos un pase clave por así decirlo así que estoy muy muy contento habrá cosas que mejorar fortalecer la defensa sobre todo entrenando a los laterales porque tres centrales tenemos y los tres son buenísimos tenemos una joyita como Emerson tenemos un experimentado como Barragán para defender un poquito más por arriba así que tenemos un equipazo y aquí Loren Loren FIFA es lo más realista posible con el Betis así que Loren se pierde la que quizá fue la jugada más clara del partido o sea si bien ganamos 0 a 2 en el partido no tuvimos tanta llegada pero si concretamos las que pudimos tener Loren se pierde una clara o sea es muy realista el FIFA al parecer Sergio Canales se termina llevando el premio a jugador del partido ingresó Diego Lainez ingresó GC ingresó Barragán a banda cambiada porque pues no tengo la tele izquierda pero bueno ahora en tema de ventas ya digo que no va a haber fichajes en este capítulo porque quiero ver qué opinan ustedes de los delanteros que sugiero a cuál me sugieren ustedes qué hacemos con el tema de Nabil Fekir cositas así pero ventas y que va a haber y le vamos a sacar un dinero interesante cuanto menos a Sergio León de 29 años 78 de media no está mal la media no es mal jugador pero creo que podemos ir a más o sea creo que podríamos traer un delantero bastante top y revocar la sesión por ejemplo de Tony Sanabria y tener dos delanterazos ahí arriba uno quitándole el puesto al otro ahí peleando palmo a palmo podría ser la mejor opción creo yo que es lo que voy a terminar haciendo quitar a GC y con el dinero que sobre traernos a un extremo ya sea revulsivo no sé ver la plantilla bien totalmente seguramente en el próximo episodio lo veremos de momento en este la encuesta 16 millones por cierto nos van a dar la encuesta está abajo y mis delanteros según scaoteando viendo en Sofifa y viendo muchas cosas esos son los delanteros que más me llamaron la atención Borja Iglesias una pena vean por favor les agradecería que vieran aunque seguramente ya habrá comentado alguien ficha a Borja Iglesias que no se puede fichar está recién llegado Agustín o Yusuf Poulsen gastarnos ahí todo el dinero en Yusuf Poulsen Musa Dembele que también ha sonado pero pues tampoco se puede fichar tenemos muchas opciones muy interesantes estas son las opciones que a mí me parecieron más interesantes porque no quiero traer una joven promesa de 72 de media que en temporada y media me va a llegar a 81 cuando me puedo traer ya a un 80 81 de media desde ahorita Divock Origi otra opción que me parece muy interesante y tiene perdón solo 23 años Musa Marega Ante Revic una pena que no se pueda Darío Benedetto se habla mucho para el Olympique de Marsella pero traernoslo para acá Vincent D'Abuvacar como digo a mi percepción estas son las opciones más interesantes que hay ahora mismo en el mercado pero obviamente algunos no se puede fichar tipo Mariano tipo Borja Iglesias etcétera Patrick Cutrone que suena para el Wobs en la realidad Rafael Santos Borré no se ustedes díganme cual de estos les parece la mejor opción o si tienen una mejor opción incluso siempre considerando lo que les digo que hay que venir a retar resultados inmediatos desde ya pues no falta mucho para FIFA 20 y hay que ir llevando la serie tranqui este es el presupuesto que nos dan una pena si nos hubieran dado el doble o algo así ya hubiéramos fichado un delanterazo pero con ventas con torneo de pretemporada esperamos sacar bastante más dinero así que ya saben encuesta y el delantero que me sugieran de momento lo dejo todo por acá espero les haya gustado ya saben que si si pues pueden dejarme su like su comentario y compartirlo con sus amigos que les guste este tipo de contenido abajo están las redes sociales por si gustan seguirme sobre todo en Twitter aunque Insta intentaré activarlo un poquito más y Facebook agregarme pero ya es todo nos vemos y hasta luego